... Dos seminaristas de Alcoy y Elvergel han recibido su ordenación... ...como diáconos de manos del arzobispo de Valencia... ...monseñor Carlos Osoro en el seminario de Moncada. Se trata de los seminaristas José Luis Doménec Natural de Alcoy... ...de 33 años de edad... ...y José Cuadros de Elvergel y 31 años del Seminario Mayor... ...La Inmaculada de Moncada... ...y del Colegio Seminario de la Presentación... ...y Santo Tomás de Villanueva respectivamente. Durante la celebración han recibido la astola y la dalmática... ...y a continuación se les ha entregado a cada uno... ...el Libro de los Evangelios. Finalmente los diáconos han participado en la misa... ...ya como ministros de la comunión y servidores de la palabra. El diaconado que es en este caso el plazo previo a la ordenación sacerdotal... ...posibilita que los diáconos a partir de su ordenación... ...puedan predicar la palabra de Dios... ...y presidir la celebración de los sacramentos del bautismo y del matrimonio... ...así como servir en el altar y ser ministros de la comunión. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.